Juliaperal, ayoka, Juliaperal, ayoko. Formada a partir de territorios segregados de la provincia de Panamá, ubicados al oeste del canal de Panamá, fue creada el primero de enero de dos mil catorce la provincia de Panamá Oeste. La conforman cinco distritos, Arrayján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos. Su capital es el distrito de La Chorrera. Tiene un área protegida, el Parque Nacional Altos de Campana en el distrito de Capira, fundado en 1966 como el primer parque nacional de Panamá. Según cifras de la Contraloría General de la República, Panamá Oeste tiene una población de 510.489 habitantes. Y también datos de esta entidad señalan que es la provincia en donde más emigran los originarios de Los Santos, Herrera y Veraguas. La agricultura, la ganadería y la pesca son las actividades primarias importantes de la décima provincia. Adicionalmente, en las localidades de Veracruz, Puerto Caimito y Vacamonte, donde se ubica un puerto, hay gran actividad pesquera. En La Chorrera, tienen una industria bien desarrollada, enfocada en la producción de piña. En Arraiján, se ubican la zona marítima de petróleo y la zona libre de Howard. Es un importante polo industrial y comercial internacional. En Veracruz, Chami y San Carlos, se desarrolla la industria turística en diversos hoteles y playas. En la provincia se practica todo tipo de deportes, en especial el béisbol y el fútbol. Panamá Oeste es conocida por diversas atracciones en sus distritos, como lo son los carnavales y ciertas tradiciones que realizamos, como la confección de muñecos de año viejo, la celebración del Corpus Christi y la danza del gran diablo de La Chorrera, así como las fiestas del patrón de cada distrito. Y los famosos locales como el Chichenito, queso chela y quesos mili, festividades de la cumbia chorrerana, Feria de la Piña, Feria de las Flores en Chame y la famosa Feria Internacional de Chorrera, son otros de sus atractivos. Panamá Oeste, por tres días, será la casa de Certeve Noticias.